¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Blanqueazul en Caliente. Como siempre, agradecer a Indutexa y a Cool House, ya que llegamos gracias a ellos, a todos ustedes. Bueno, me imagino que la mayoría de gente debe estar con la misma sensación que nosotros. Un partido que acabó 0 a 0, lamentablemente para los intereses de Alianza. Vamos a empezar de arranque con el programa. La pizarra de Alianza. ¿Cómo formó Alianza? Leado Botrón, Salazar, Rodríguez, Quijada, Rosel, Cruzado, Bayón, Ascues, Mora, Gómez y Rubio. Prácticamente repitió el equipo contra el partido Cristal. Y los cambios fueron Arrué por Rosel, Sánchez por Rubio, Cornejo por Ascues, Zúñiga por Mora. En el segundo tiempo, después de la expulsión de Reynaldo Cruzado, Bayón baja un poco, digamos, a cubrir la posición de Cruzado. Y Gómez y Mora arrancan cambiados el perfil, ¿no? Así arrancan. Y bueno, obviamente cuando sale Rosel, Gómez pasa a cubrir el lateral izquierdo. Buenos días, Raúl. Buenas tardes. Raúl, Toto, ya no sé en qué momento estamos del día. Sus apreciaciones del partido, por favor, muchachos. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Hola, Raúl. ¿Inicio yo? Bueno. Sí, por supuesto, Toto. Dale. Si no dice a quién, te vas a tener que iniciar, tú vas a tener que decidir los otros. Todo lo programado, todo lo programado. Inicio. Dale, Toto. El partido fue un partido complicado. Un partido que, de alguna manera, yo creo que empieza bien Alianza. Empieza siempre como la otra vez, unos 10 minutos de mucho ataque. Que Osly Moran hacía mucho daño por derecha, se asociaban. Las dos primeras jugadas eran a los cuatro minutos. Ya habían dos jugadas claras de gol para Alianza. Despertó cierta ilusión, pero creo que conforme fue corriendo los minutos del partido, como que Alianza bajó la intensidad. Me parece que a nosotros nos pasa mucha factura el tema de tener la falta de explosión arriba. No hay un tema de cambio de ritmo en la parte ofensiva. Y creo que lo bien que se está, lo medianamente bien que se está haciendo en la parte defensiva, no se trasluce en el tema de ataque de Alianza. Ahí Cusco, bueno, ya con un hombre menos, cambió totalmente el partido. A pesar de que no nos hizo mucho daño Cusco, creo que, igual como ese día, creo que un punto hemos rescatado con un partido de 10 que de tres puntos. Yo me quiero quedar con una idea central que es 10 de 90. Nos está durando 10 minutos la ejecución correcta de la propuesta. 10 minutos en el partido en cristal, 10 minutos en este partido, más allá del momento. Pero en esos 10 minutos tú ves un equipo intenso, ves traslado de pelota, ves posesión, ves alguna llegada al arco contrario, pero se termina diluyendo. Las razones las tenemos que desmenuzar, probablemente lo hagamos el día lunes. Yo creo que una de las principales es que hay muchos errores no forzados en la entrega de la pelota. Estamos equivocándonos mucho con el pase, pases pifiados que van al rival. Después hay un poco también el trabajo del rival, el expulsado hoy día cambia toda la situación, hay un poco de cansancio y falta de ritmo, pero me quedo con esa idea central de que la propuesta viene ejecutada, nos está durando 10 minutos. Por eso me quedo con el título 10 de 90. Exacto, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl, creo que reitero lo que dije la vez pasada en el partido contra el cristal, creo que no tenemos los actores todavía, digamos, ideales para plasmar esa idea dentro de la cancha. Además creo que el tema físico también nos está pasando un poco factura. Me parece que ese jugador ancla, que es el que le da la salida a todo, que es Rinaldo Cruzado el encargado el día de hoy, tiene que ser mucho más dinámico. A lo mejor el físico también le está jugando, digamos, en contra. Así que, bueno, yo también me quedo un poco con eso, que no podemos sostener ese ritmo de partido a los 90 minutos. Bueno muchachos, vamos a pasar al segundo tema rápidamente, el destacado. Toto, ¿quién fue el destacado para ti el día de hoy? Yo tengo tres. El primero hizo un partido muy correcto y cayó muchas hojas con el tema de las decisiones y todo. El Mudo Rodríguez jugó un muy buen partido. Para ello lo pongo como mi primer rankeado. De abajo, Salazar. Correcto partido también de Salazar. Y después una mención honrosa para Bayón. Raúl. Me parece raro que no lo mencione a Mora. Yo creo que para mí Mora fue el mejor jugador del partido, más allá de que tuvo algún error por ahí en entrega de pelota. Estuvo normalmente preciso, dinámico, colaboró en la recuperación, se acomodó cuando lo cambiaron de posición. Me gustó lo que hace. Segundo partido que me gusta lo que hace Mora. Y me parece que también estuvo bien el Mudo Rodríguez. Comparto contigo. Me da bastante seguridad y solvencia en la saga y creo que se complementa muy bien con Quijada. Así que por esa parte de la cancha yo soy tranquilo. Me quedaría con estos dos jugadores en buen rendimiento. Exacto. Yo le voy a decir de todas maneras a la gente que el día lunes vamos a recontra desarrollar todos estos temas. Acuérdense que la hora de la enriquección de Caliente son solo 15 minutos, así que tenemos que desminuzar punto por punto. Para mí, los mejores, vuelvo a reiterar que Quijada, me parece que es el último gran, digamos, defensa extranjero desde Olveira quizás, y Rodríguez también. Creo que son definitivamente los artífices de que en estos dos partidos hayamos tenido no un resultado peor que el que tenemos, porque creo que ha sido en ambos partidos el malo. Bueno, muchachos, más o menos estamos de acuerdo. Mora también jugó muy bien. Vamos ahora con el ni te cuento. El ni te cuento, muchachos. ¿Quién tuvo el menor o el rendimiento más bajo? Esta vez empezamos con Raúl. Me voy a quedar con el tema de Carlos Ascues. Segundo partido que no me gusta lo que hace. Ahora, en el partido anterior yo comenté que me parecía que estaba falto de ritmo. De hecho, había tenido inconvenientes para presentarse en la alineación por un tema físico que no había estado entrenando. Entonces, yo lo entendía. Ahora, segundo partido que lo vemos, y tampoco tiene un buen rendimiento. Entonces, vamos a ver si esto es una tendencia, porque dentro del esquema de Salas es muy importante la función de Carlos Ascues. Y me voy a guardar lo de Rinaldo Cruzado para la parte final del programa. Para el latigazo, dale, Toto. Para mí, terrible, pero terrible Ascues. En el esquema de Salas es clave que lo que hace bien en la parte defensiva, en la parte de salir rápido y ataque rápido, es vital ese jugador en tres cuartos que es el nexo. Es vital. Si no es explosivo, si no tiene un traslado rápido, si no tiene ideas rápidas, no vamos a plasmar como punto final el tema ofensivo sin ese jugador de ahí. No vamos a hacer bien lo que pide el técnico. Yo te digo, Ascues ya el segundo partido que creo que no le da lo que el técnico necesite en ese puesto. Quisiera ver otro, ya quisiera ver otro. Gómez también hizo un mal partido. Terrible partido de Alexi Gómez. Terrible. Exacto. Bueno, en este caso vamos a estar de acuerdos. Ascues para mí también fue el jugador, digamos, el ni te cuento. La velocidad de Ascues me deja, no sé, en suspenso. O sea, me deja pensando, la verdad. Creo que hay muchos jugadores muchísimo más rápidos que él y justamente en ese traslado lento es que pierde alianza la explosión y pierde mucho la... Meto dos temas para el lunes, para el programa del día lunes. Uno es el reemplazo de Ascues, si es que lo hubiera en el plantel, ustedes a quién ven ahí, si es que creen que ya es momento de cambiar, como propone Toto. Y lo otro, ¿cuál es la situación de Gómez? Porque Gómez, más allá de que estamos, creo que todos de acuerdo, que no jugó bien, Salas lo mantiene en el once, incluso lo acomoda del lateral izquierdo, ¿no? Y Rosel, que no había tenido un mal partido, termina saliendo. Entonces, creo que quedan de esos temas para conversar el día lunes. Exacto. Y casi se complica en dos jugadas Gómez jugando de marcador izquierdo. Bueno, muchachos, pasamos al siguiente punto. Este punto le gusta mucho a la gente. Las profecías de la obra blanqueazul. A ver, iniciamos. Toto dijo, triunfo por un gol, incluido gol del Pato Rubio. Raúl dijo, mucha posesión, poca profundidad. Manolo dijo, gol de Bayón, en un despintado triunfo. Y la producción dijo, 2-0 gana Alianza, con dos goles de pelota parada. Dios mío. Creo que Raúl es el que más se acercó, sin ser, digamos, totalmente acertado. Pero déjame acotarte algo. Vamos a jugar a quien se acercó. Ah, ya. Pero déjame acotarte algo. Pero déjame acotarte algo. No es que más se acercó. Las ciertas son las ciertas. Bueno, el señor, como no es cierto su profecía, quiere intentar hablar a los demás. No, es más, y va a seguir diciendo Pato Rubio. No, cayó una gota. Ah, y demás se acercó. Cayó una gota. Y demás se acercó. Ah, anda a lavar, anda a lavar. ¿Vas a dejar a hablar? ¿Juega Real Madrid? Terrible. ¿Vencé a meter gol? Obvio. Dale. Bueno, voy a decir algo, ¿no? Yo cuando planteaba esa profecía, más que una profecía, es un deseo porque quiero que Alianza tenga la posesión, pero a la vez que sea profundo, visualizar un partido distinto, ¿no? Un partido como los primeros diez minutos. Después ese partido no se termina dando porque Alianza baja su rendimiento y además viene la expulsión. Entonces, no es el partido que yo visualicé, más allá de que puede haber, desde alguna perspectiva, chuntado. Yo creo que el que le chuntó fue un hincha que puso en el Facebook su profecía de que el arbitraje iba a ser nefasto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchachos, vamos a pasar al siguiente punto. Es la portada del partido. Raúl más o menos la suya, pero vamos a refrescar un poquito, Raúl. La portada del partido. En tres, cuatro palabras. Me quedo con Alianza de Mora. Y le doy un doble ángulo, ¿no? Primero, que Alianza está demorando en generar ese rendimiento que uno tenía expectativa. Y lo otro, que dentro del once inicial, Mora es el que más está destacando. Entonces, insisto con el título, ¿no? Alianza de Mora. Perfecto. Toto. Sin explosión ni cambio de ritmo. Sin explosión ni cambio de ritmo. Para mí es a cambiar, sí o sí. Porque Alianza tiene que cambiar definitivamente. Creo que todavía no estamos viendo el equipo que todos esperamos ver. Vamos a meternos en el siguiente tema, y es un tema que seguro nos va a demorar un poquito más de tiempo, y es el arbitraje. ¿Cómo vieron el día de hoy el arbitraje? Vamos primero con Raúl, que ya más o menos soltó algo sobre el arbitraje. A mí lo que no me gusta es el doble estándar, ¿no? Yo lo veo a Carrillo arbitrar en todos los internacionales, y el tipo, a ver, deja jugar, no es tarjetero, de alguna manera controla el partido, controla las faltas, y acá viene y hace todo lo contrario. Ni siquiera hay gente en la tribuna como para que sientas una presión exorbitante, y el pata te está cortando todo el partido, porque te cobra fouls insólitos, como uno que le cobra a Rubio en una jugada de ataque de Alianza, te tarjetea todo el partido, Alianza ha terminado no sé con cuántos jugadores con tarjeta María, por faltas que, a mi entender, no correspondían. Entonces, más allá de los errores puntuales en la expulsión, que es clarísimo, seguro ustedes lo van a decir, no lo voy a tener que agregar, a mí no me gusta el tema de la fluidez. Y él no da fluidez, y encima te llena de tarjetas desde el principio, que eso después le termina pasando factura, porque tiene que echar jugadores. Correcto. Toto. El tema es medio raro, porque siempre hemos hablado acá en la hora blanqueazul, de no esquematizar con el tema de jugadas puntuales, porque no somos nosotros periodistas. Pero este partido, precisamente, lamentablemente dio para eso, desdibujado la labor del arbitraje, porque hubieron jugadas puntuales que te marcan cierto condicionamiento. En el anterior partido yo lo pinté, y mi apreciación fue clara y precisa. Las tarjetas a veces te condicionan al jugador. ¿Y por qué condicionan al jugador? En esa oportunidad, porque eran muy tempraneras, y en este momento también, jugadas que no meditaban una tarjeta amarilla, fueron tarjetas amarilla por Carrillo. Jugadas que no merecían esa sanción. Y eso condiciona al juego, condiciona al jugador, y condiciona el desenvolvimiento del partido. Lamentablemente es así. No quería tocar jugadas puntuales, pero este es un partido que va para eso, lamentablemente. Exacto. El lunes vamos a seguro desarrollar. Yo me quedo también con la impresión del partido pasado, como que el árbitro empezó un poco a manejar el partido, pero en este caso, me parece que Carrillo incluso cae por la presión de Ramaciotti cuando le dice que por el nombre no le saca la tarjeta al Mugo Rodríguez, y en la jugada siguiente le saca la tarjeta a Cruzado, como diciendo a Remira, que a mí el nombre no me hace temblar, y después con una jugada, casi la última jugada del partido, en donde antes que tienen el córner, le avisa al de Garcilaso, oye, estás haciendo foul. Que saquen el córner y cobre el foul. No entiendo por qué quiere ser tan protagonista, o en todo caso, de alguna manera, alguna manito le da al rival. No lo sé. No lo sé. Vamos a desarrollar. Están con esta vena de muñequear todo el partido, de cortarlo, de no hacerlo dinámico para que no se les vaya las manos, y no les importa nada realmente. No hay una disposición acá en la cabeza que te diga, oye, señores, tienen que dejar jugar. Simplemente no existe esa disposición. Raúl, y no hay que olvidar que la tarjeta condiciona a un jugador y condiciona, por ende, el desenvolvimiento del partido. Cuanto es injusta. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchachos, igual tema recontra desarrollable para el lunes. TV, te vimos bien, te vimos mal en nuestro próximo bloque. Atento, Paulo. Te vimos bien, te vimos mal. Algo cambió, algo mejoró. Los mismos, en la transmisión fue exactamente lo mismo, ¿no? Me parece Revaliati y el tanque. Mira, ¿qué les pareció? Yo te digo una cosita. Sí. Pablo, a pesar de que le gusta dormir mucho, creo que haría mejor labor nuestro operador como director de cámaras en la transmisión. Otra vez, horroroso el director de cámaras. Por Dios, ¿qué está pasando? En el tema de los comentarios, yo creo que bastante Revaliati en esta oportunidad, claro, no estaba Cristal de por medio. No sea malo. No, es que yo sí me... No, la vez pasada tampoco fue... Metí un par, metí un par. Yo soy un chico, yo saco extractos, ¿ok? Pero en esta oportunidad, prolijo, prolijo en los comentarios, muy buenos comentarios insertados. Eso sí, inclusive habló de las tarjetas, eso es bueno también, hay que destacarlo. Pero en el manejo operativo de la transmisión, el director de cámaras, como te dijo, Pablo, lanza currículum, no importa, te ponen despertador, no hay problema. Pero que mantenga, que mantenga, o sea, a ver, dentro de mi comentario yo diría que mantenga lo bueno, ¿no? Si ya la señal de televisión ha puesto al tanque de áreas y a Diego Revaliati comentar los partidos de alianza, creo que es un acierto. Me parece que los deberían seguir manteniendo en esa función y sí, y lo del tema de cámaras yo veo que es algo ya de hace tiempo, o sea, en las transmisiones de partidos normalmente tú ves la repetición en medio del juego y yo le decía la semana pasada, tienes que esperar que se corte la jugada, que además hay muchos cortes en el pueblo peorano, entonces tienes oportunidad para repetir las jugadas en un momento en que no hay algo jugándose y después encima meten la publicidad con la bola en movimiento, se ve bien bacán la publicidad, pero no se ve el partido. Yo no sé, creo que ahí hay muchos correctivos que tomar, ¿no? Sí, correcto, cambió creo yo esa toma amplia, ¿no? Con la bandera, esa cayendo que era fatal, fatalísima, pero obviamente se está exagerando un poco en los banners publicitarios, creo yo también a razón de que hay una presión económica de todas maneras que a todos nos está pasando facturante, pero pueden ser de menores dimensiones, Manolo, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí, pero hay contratos, hay acuerdos, pero un corte del partido, un león al lado. También, también, tal cual. Bueno, muchachos, llegamos al último punto, el punto ocho, la gente también está muy, muy atenta al latigazo, muchachos, Toto, ¿latigazo para quién el día de hoy? Primero, el latigazo al tema del arbitraje, y ojo, y tengo un latigazo también ahí con algo de espuelas, yo se lo lanzo al tema organizativo, al tema organizativo, partido indicado con dos días antes de anticipación a los equipos participantes, y segundo, una hora y cuarto, hubo un tema de después que salió que era doce y cuarto, luego otra vez se regresó un y cuarto, la verdad, latigazo, Carrillo y latigazo, la parte de la iniciativa para esta fecha del partido de alianza. Raúl, latigazo para quién? Me copió, me copió de nuevo, volvió a copiar, me copió a mi latigazo a la federación de la semana pasada, pero bueno, está bien, no hay nada que hacer. A ver, el latigazo para mí, no quiero caerle en el piso, pero no me gustó el desempeño de Reinaldo Cruzado, no solo, en el juego, porque me parece que en la recuperación de la pelota está llegando tarde siempre la jugada, la María, la primera María, yo creo que es exagerada, pero fue una falta que él cometió y que ya venía de cometer alguna más, entonces, más allá del tema del juego y que la expulsión es injusta a mi entender porque no es una patada ni siquiera para María, ni siquiera es para cobrar faule, tú tienes que tenerla en consideración que uno como jugador debe controlar lo que está a su alcance y Cruzado no va a controlar lo que hace Carrillo, entonces, si tú sabes que tienes una tarjeta María, no vayas al piso, no vayas al piso con una tarjeta María como fue porque terminas dejando todo en manos de Carrillo y esto es lo que termina pasando, es más, te agrego que la jugada de expulsión es un mal despeje de Rinaldo de cabeza que deja la pelota picando que después tiene que ir a anticipar y que es lo que termina haciéndolo ir al piso, entonces, yo creo que hay jugadores de experiencia que no pueden cometer este tipo de errores, yo te lo decía antes en el tema de Cachito y aún un par de expulsiones que había tenido en esos anteriores y ahora me parece que tengo que hablar de lo mismo, un jugador experimentado es cometer estos errores porque son determinantes en un partido, más allá de que la expulsión en sí es injusta. Correcto, podría ser también debido a un tema físico, mi latigazo va a ser y espero que no sea reiterativo, quiero que cambie este jugador pero es para Gómez porque Gómez llegó al equipo como una incorporación supuestamente que sumaba y sumaba mucho en ataques, sumaba mucho en intensidad, sumaba mucho en disparos de media distancia, sumaba mucho en asociación incluso pero no está pasando nada de eso, o sea, con Gómez está pasando que el jugador más bien ha involucionado en lugar de evolucionado, entonces para mí el latigazo es para Gómez, tiene que ponerse las pilas porque si no yo creo que debería ser suplente, incluso el cambio no me gusta cuando lo ponen a Gómez de marcador izquierdo nos complicó un par de jugadas mi latigazo va para Alexis Gómez bueno muchachos nada, son los 15 minutos y bajar porque hay tema para el día lunes hemos dejado abierto todo hemos dejado abierto yo no lo tengo cruzado y lo tengo ahí archivado pero yo hoy día cruzado no estaba haciendo un mal partido no, para mí tampoco para mí tampoco y bueno y eso va a ser materia de discusión para el día lunes la mayoría de gente está de acuerdo con Ascues y Gómez también así que nada muchachos dejamos el programa abierto para el día lunes acuérdense que hoy en la noche a las 12 de la noche digamos termina el concurso de Cool House así que a ponerse las pilas a comenzar a participar mañana vamos a tener ganador y lo más probable es que el día lunes lo anunciemos en vivo para que digamos la gente esté celebrando con nosotros lunes 8 pm ojo lunes 8 pm como siempre a través de Facebook y a través de Radio Ovación 620 AM ya saben compartan el programa que vamos a estar ahí de todas maneras bueno muchachos nada no nos queda nada más que decir que Alianza Lima el más grande el más grande del Perú vamos a levantar cabeza nos vemos muchachos 것opo hostia no te 없어 que se la gente va a levantar diffusion y no te como a la gente va a levantar y no te va a partir y no te va a llevar a la gente la gente y y y Gracias.